Jesús Barco rompe su silencio y descarta distanciamiento con Melisa Klug. El futbolista Jesús Barco y la empresaria Melisa Klug durante estos últimos días han estado en el ojo público por una supuesta ruptura amorosa. Sin embargo, Jesús Barco mediante su cuenta de Instagram aclaró que todo iba bien en su relación con la madre de su primera hija. ¿Cómo va tu relación con Melisa? ¿Parecen distanciados? ¿Se lee en la interrogante? Parece nomás todo está bien disfrutando de nuestra princesa, comentó Barco. Además, la chalaca viene siendo criticada por su peso tras dar a luz a su sexta hija. Pues recordemos que ella subió de peso 20 kilos tras su embarazo y los fanáticos no han hecho más que criticarla en redes sociales. ¿Hijo de Jefferson Farfán y Gaela Barrasa sorprenden con inesperado gesto que expone cuál es su conexión? El hijo de Jefferson Farfán y Gaela Barrasa sorprendieron al exponer un inesperado gesto en redes sociales que reveló el tipo de vínculo que tienen. El hijo de Jefferson Farfán, Adriano Farfán y la hija de Tomate Barrasa son conocidos por ser los hijos de dos figuras del espectáculo nacional. El hijo mayor de Melisa Klug ya tiene 16 años y Gaela tiene 15. Y esta vez mediante TikTok colocó este video con esta letra. Y es que tu pai no te quiere conmigo, piensa que yo brego con Kilo, dicen que soy bandido, dile que sin mí este mundo no te hace sentido. Y dile a tu mai que no la coja conmigo, se le escucha cantar en la red social. A lo que Gaela Barrasa colocó emoticones de corazones y Adriano Farfán le puso este corazón. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.